Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver el Real Decreto 1708-2011 de 18 de noviembre por el que se establece el sistema español de archivos y se regula el sistema de archivos de la Administración General del Estado, de sus organismos públicos y su régimen de acceso. Vamos con esta norma, su objeto nos lo deja bien claro en tres apartados. El primero, establecer el sistema español de archivos que está formado por los archivos de la Administración General del Estado y resto de archivos públicos y privados. El segundo, regular el sistema de archivos de la Administración General del Estado como un conjunto y el tercero, establecer un procedimiento común de acceso a esos archivos. En este vídeo y de cara a las suposiciones vamos a ver detalles del apartado 1 y 3 y si por mí fuese, solo veríamos del 1, que es donde suelen estar la mayoría de las preguntas del examen. Eso sí, antes de comenzar con esta norma, sí que es verdad que nos deja una serie de definiciones que no estaría de más leer. Si me dices a elegir un poquito y como un estudio rápido, yo me quedaría con la definición de archivo, que es el conjunto orgánico de documentos o la reunión de varios de ellos producidos o reunidos por las personas físicas o jurídicas públicas o privadas. También me quedaría con el sistema archivístico como conjunto de normas reguladoras. Documento y expediente electrónico, pero a lo mejor yo aquí me iría a sacar la información más del Real Decreto 2003-2021 o incluso del artículo 70 de la Ley 39-2015. También el calendario de conservación y el metadato. Son los con los que yo me quedaría de estudio rápido. Pues ya con esta información de base sí que es verdad que podemos pasar a su primer apartado del objeto de la norma, que es el capítulo 2, que es el sistema español de archivos, el SEA para los amigos. ¿Vale? ¿Qué comprende el sistema español de archivos? El SEA comprende un conjunto de órganos que actúan conjuntamente con la finalidad de desarrollar servicios archivísticos. Pregunta ¿Y quiénes forman parte del SEA? Pues lo primero, sistema de archivos de la Administración General del Estado. Luego, los autonómicos, provinciales y locales en función de las relaciones de cooperación y aquí apuntamos, basadas en un principio de voluntariedad. Y también el resto de archivos de todo tipo incorporados al sistema mediante acuerdos. Este tipo de detallitos es mejor subrayarlos por si acaso. ¿Vale? Ahora que ya sabemos quiénes forman parte del SEA, del sistema español de archivos, ¿quién actúa como coordinador del sistema? ¿Quién actúa como coordinador del sistema de este SEA? El Ministerio de Cultura. Actualmente Cultura y Deporte, pero lo dejamos ahí. El Ministerio de Cultura, ¿vale? Que es el que se va a encargar de asegurar la conservación y difusión del patrimonio documental y su defensa frente a la expoliación. Claro, aquí cuando me llevo estas frases en la norma, defensa frente a la expoliación, yo me imagino encima de un castillo defendiendo que nos vienen a asaltar nuestra biblioteca. Y me vale a mí como coña personal para aprenderme ciertas cosas. Y bien, volviendo a la realidad, por lo tanto, ¿cómo lo hace? ¿Cómo consigue el Ministerio de Cultura defender la expoliación y asegurar la conservación y difusión? Pues a través de un censo guía de archivos, un mantenimiento y difusión, una formación permanente de su personal, muy importante, investigación, creación de plataformas y proyectos digitales, y además también cooperación. ¿Vale? Y por supuesto, hay un órgano que se encarga de todo este tinglado. Es el órgano que tiene como finalidad la cooperación entre las administraciones públicas en materia de registros. ¿Quién es este órgano? Es el Consejo de Cooperación Archivística. Aquí os dejo su enlace a la web por si tenéis curiosidad. Está adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte con una serie de funciones, echar un vistazo si queréis, y compuesto por, yo os lo comento, no lo veo para el examen, pero os lo comento, por la presidencia, seis representantes de la Administración General del Estado con rango de director general o equivalente, que son designados por los distintos ministerios, un montón, un representante de cada comunidad autónoma, muchos más, tres, perdón, tres representantes de las administraciones locales, un representante del Consejo de Universidades y la Secretaría del Consejo, que corresponde en esta vez a un funcionario del Ministerio de Cultura y Deporte, con voz, pero sin voto. Toda esta gente es la que forma parte del Consejo de Cooperación Archivística. Vale. Ya podemos pasar al Sistema de Archivos de la Administración General del Estado. Como definición del Sistema de Archivos de la Administración General del Estado, conjunto de sistemas archivísticos departamentales que actúan de manera coordinada con la finalidad de garantizar la correcta gestión de los documentos y facilitar su acceso a los ciudadanos. Composición, Archivos, Centros, Servicios y Sistemas Archivísticos de Departamentos Ministeriales, en su caso. Archivos, Centros, Servicios y Sistemas Archivísticos Departamentales, en su caso. ¿Y quién actúa como coordinador de este sistema? La Comisión de Archivos de la Administración General del Estado. Y ahora una de las preguntas de examen. ¿Cómo clasificamos estos archivos? Y aquí ya entramos en materia. Archivos de Oficina y de Gestión, Archivos Generales o Centrales de los Ministerios, el Archivo Intermedio y el Archivo Histórico. Por favor, esto es muy importante en cada examen. Estos cuatro archivos es cómo se clasifica todo. Archivo de Oficina y de Gestión, que es lo que tenemos a mano todos los días mientras estamos trabajando. Archivos Generales o Centrales de los Ministerios, pasa una fase 2. Archivo Intermedio, pasa una fase 3. Y Archivo Histórico, pasa una fase 4. Todo es una cadena. La documentación va pasando de archivo a archivo, de uno a otro, o se destruye, se expurga por el camino. Todo lo que no se destruye o se expurga por el camino va pasando de un archivo a otro. El Archivo de Oficina o de Gestión son los documentos que están en fase de tramitación, o sea, que los estamos tratando día a día, o sometidos a su continua utilización y consulta. Una lectura a las funciones. Tienen mala idea a veces las comisiones permanentes de selección y los tribunales en preguntar sobre estas funciones. Así que una lectura detallada por si acaso. Archivo de Oficina o de Gestión, fase de tramitación, sometidos a o continua utilización o consulta. Pasamos de aquí, no se expurga nada, o se expurga lo necesario, y lo que va a la segunda fase son los archivos generales o centrales. ¿Dónde están esos archivos generales o centrales? Están en los ministerios, que es la custodia de los documentos una vez finalizada la fase de tramitación. Y aquí también, lectura a las funciones. Vale, porque también a veces tienen mala idea por preguntar las funciones que tienen los archivos generales o centrales. Para mí, el más importante de todos que normalmente preguntan es este. El archivo intermedio, fase 3. ¿Por qué? Porque es el archivo general de la Administración General del Estado. Por tanto, pregunta que a veces nos encontramos, ¿quién o cuál es el archivo general de la Administración General del Estado? Es el archivo intermedio. Es el responsable de la custodia de los documentos generados y reunidos por los diferentes departamentos ministeriales conforme a lo establecido en sus calendarios de conservación. Vale, o sea, imaginaros un poquito. Estamos en una oficina en la que estamos trabajando con un expediente. Un expediente importante. ¿Vale? Cuando ya hemos terminado con él, ahora mismo estamos en la fase de archivo de oficina o de gestión. Lo estamos sometiendo a continua utilización o consulta. Cuando ya hemos terminado con él y se cierra y sigue siendo de importancia y no se ha expurgado, pasa al archivo general o central, que está en nuestro ministerio. ¿Vale? Que no tiene por qué ser el general. Está en nuestro ministerio. ¿Vale? Ahí se deja en el general. Continúa. No hay expulgo, no hay eliminación. Pues a la siguiente fase, porque sigue siendo muy importante. Y aquí ya pasa al archivo intermedio, que este es el archivo general de la Administración General del Estado. ¿Vale? Que ya custodia los documentos que se han generado por los diferentes ministerios, como el nuestro, estábamos tramitando con él, en nuestra dirección provincial, por ejemplo. Luego ha pasado a la dirección general del ministerio. Y del ministerio ya ha pasado a este archivo intermedio, que es el archivo general de la Administración General del Estado. ¿Vale? ¿A dónde está escrito el archivo intermedio o al archivo general de la Administración General del Estado? Ha escrito al ministerio de Cultura y Deporte. Lectura de las funciones de este archivo importante también. ¿Vale? Por si acaso. Cuando ya se ha terminado todas estas tres fases, por último, ¿a dónde vamos? Pues toda la documentación que se haya decidido conservar de forma permanente, ya sea porque es valorada como histórica y no se haya eliminado por el camino, pasan a los archivos históricos. La cuarta fase, ¿quién ejerce de archivo histórico en la Administración General del Estado? El archivo histórico nacional, que son los responsables de la custodia, conservación y tratamiento de los fondos pertenecientes al patrimonio histórico cultural español que sean reflejo de la trayectoria de la Administración Estatal a lo largo de la historia, su singular importancia y su proyección internacional. Esto es lo que tenemos como definición del archivo histórico. ¿Dónde estará escrito el archivo histórico? Pues igual que todos los demás, al Ministerio de Cultura. Lectura de funciones, por si acaso. Y aquí ya cerramos la fase 1. Ya tenemos nuestros cuatro archivos completamente documentados, sabemos las funciones que tienen y cómo va pasando la documentación entre unos y otros. Pues ahora, si damos un salto en la norma, nos vamos directamente al capítulo 4, que es el procedimiento de acceso a documentos y archivos. Un resumen, ¿no? Toda persona tiene derecho a acceder a los documentos conservados en los archivos. La solicitud se dirigirá a los responsables de los archivos que los tenga en custodia y se hará a través de un modelo normalizado. No será necesario motivar la solicitud de acceso a los documentos, pero sí que se podrá exponer esa misma solicitud, el por qué se hace esa petición y además, esa motivación que tú haces por ti mismo, aunque no es necesaria, se va a tener en cuenta para la tramitación y para la resolución. Esas solicitudes serán inadmitidas cuando se consideren que son abusivas por su carácter manifiestamente irrazonable o repetitivo. ¿Y qué plazo hay para resolver esta solicitud de acceso a los documentos? Pues es el plazo de un mes. ¿Se puede ampliar? Sí, por otro mes. En caso de que la solicitud de acceso sea de un mayor volumen, esté en un emplazamiento que no sea el que esté a mano o dificultades para su reproducción. Ahí es cuando se puede ampliar ese mes por otro mes más. ¿Se puede interrumpir el plazo? Sí, se interrumpirá, ¿vale? No es un podrá, es un se interrumpirá con comunicación al interesado. Cuando haya una subsanación de deficiencias y una aportación de documentos especialmente relativos para el consentimiento de los afectados, ahí se suspenderá ese plazo de mes o con la ampliación de otro mes más y también se suspenderá el plazo de resolución cuando una norma exija una utilización específica. Pero cuidado con lo que viene ahora, que mola mucho. Ya sabemos que el plazo para resolver es un mes, que se puede ampliar por otro mes más, que se puede interrumpir también. ¿Pero qué ocurre si pasa el plazo y hay un silencio administrativo? Pues que esa solicitud nuestra que hemos hecho para acceder a los archivos o a los documentos se entenderá estimatoria, se entenderá estimada, o sea, de que sí. Luego ya la resolución en el supuesto de que sea estimatoria nos va a especificar la forma y en plazo que se facilitará esos documentos que hemos solicitado o su consulta directa, si eso es posible. Si nos lo deniegan, esa denegación a nuestra solicitud tiene que ser motivada. Si pasamos ahora a hablar ya de los documentos, ya hemos visto la solicitud y los plazos de resolución, si pasamos a hablar de los documentos, pues los documentos que podemos consultar, si existe una reproducción de ellos, como norma general, nos van a dar acceso a esa reproducción, no nos van a dar acceso al original, lógicamente. El responsable del archivo sí que es verdad que ofrecerá asistencia necesaria para facilitar ese acceso o ese derecho a ver los documentos en los archivos. Los documentos conservados en los archivos serán de libre acceso, como norma general, salvo que estén excluidos de su consulta pública, que podrá ser restringido, pero se podrá pedir una autorización previa a ver si se puede consultar o no, o que haya acceso restringido por contener datos de carácter personal. Sí que es verdad que esta norma hace referencia a ello, pero yo creo que sería mejor consultar aquí la Ley Orgánica de Protección de Datos para acceso a archivos y registros. Luego, la entrada a la zona de depósito de los archivos está reservada a un personal autorizado, pero sí que es verdad que quienes acrediten un interés histórico, científico, estadístico o cultural podrán solicitar esa autorización, inicialmente solo para el personal autorizado. Claro, hemos hecho la solicitud, nos la han aprobado, hemos tenido acceso a los archivos y ahora, una vez aprobado, copias de esa documentación. ¿Qué nos dice aquí la norma? A que la estimación de la solicitud conlleva el derecho a obtener copias, también como norma general, salvo que no sean de libre consulta, la documentación que estemos haciendo, que resulte posible realizar la copia en un formato predeterminado, o sea, que nos resulte posible realizar la copia en un formato predeterminado, o que se vulnere el derecho a la propiedad intercultural. Estos tres casos son los que no conllevan el derecho a hacer copias. ¿Vale? Por lo demás, en la posible resolución que nos hagan de forma estimatoria, nos van a decir en un parrafito si podemos hacer copias o no. Pero, más, si queremos hacer copias o transponerla a unos formatos distintos o certificar la documentación que estamos hablando, ¿qué vamos a tener que hacer? ¿Pagar las correspondientes tasas? Pues yo creo que ya está. Con esto ha sido todo. Rápido y sencillo. O no tanto. Repasito rápido. ¿Quiénes forman parte del sistema español de archivos? Sistema de archivos de la Administración General del Estado, los autonómicos, provinciales y locales, y los archivos de todo tipo incorporados al sistema mediante esos acuerdos. ¿Cómo se clasifican los archivos? Archivos de oficina o de gestión. Archivos centrales o generales en los ministerios. Archivo intermedio, que es el archivo general de la Administración General del Estado, y el archivo histórico. Cuatro. Nos acordamos para el examen y nos leemos sus funciones por si acaso. Y sabemos que va pasando la documentación de una u otra, salvo que se expurguen. La solicitud a quien se va a dirigir al responsable de los archivos en los que tenga la custodia. No sea necesario motivar esa solicitud y el plazo para resolver es de un mes, prerrogable por otro mes más. Transcurrido el plazo de solicitud sin que haya resolución expresa, ¿cómo entendemos el silencio? Positivo. Estimado. Pues ahora sí. Ahora ya sí que os dejo tranquilos con este chorreo que os he dado sobre el Real de Quito 1708-2011, por el que se establece el sistema español de archivos y se regula el sistema de archivos de la Administración General del Estado, de sus organismos públicos y de su régimen de acceso. Pues nada familia, como siempre, en breve el podcast y el resumen. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!